Hoy el mundo ha dado otra vuelta Pero nadie me ha avisado Hoy el tiempo me ha pillado Con un lío en la cabeza Tirado en la cama Con ganas de nadar Hoy el tiempo se ha parado En la hora que no era Hoy el mundo da una vuelta Pero no me ha preguntado Hoy estoy desafinado Hoy estoy de calavera Y el alma partida La pena encendida En la acera me he sentado A esperar la primavera Primavera que no llega 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 Pero no me ha despertao, hoy me levante girao, hoy me levante de vuelta, de capa caída, de lao con la vida. Hoy no estoy pa' nadie, hoy estoy de vuelta, de vuelta de todo, de vuelta de nada, de vuelta y vuelta, tan joven y de vuelta. Primavera que no llega, primavera que no llega. Hoy el mundo da otra vuelta, pero no me ha despertao, hoy me levante girao, hoy me levante de vuelta. De capa caída, de lao con la vida, hoy no estoy pa' nadie, hoy estoy de vuelta, de vuelta de todo. De vuelta de nada, de vuelta y vuelta, tan joven y de vuelta. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega.